Por estos días, China vuelve a sonar en el espectro internacional, no solo por la inasistencia de Xi Jinping a la cumbre del G-20, sino por el crecimiento científico que le permite asumir una carrera destacada a la que Washington teme, por la hegemonía comercial-tecnológica y la sapiencia con que el gigante asiático sigue incrementando sus producciones. Resulta que Pekín piensa dar el golpe más potente de su historia, revertido en una inversión superior a los 41.000 millones de dólares que permitirán adquirir su propia litografía para las fabricaciones cotidianas y las inventivas que tienen en proyecto. ¿Pero cómo lo lograrán? ¿Qué pasos de avance han dado? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande China hace sucumbir a Washington tras los nuevos anuncios hechos por Xi Jinping. Resulta que piensa dar el golpe más importante de su historia, que le permitirá quitarse de encima no solo los malos ojos de Washington, sino su política de bloqueo para adquirir la litografía que necesita para sus producciones tecnológicas. Al mismo tiempo, han creado sus planes para continuar su capacidad de fabricación e innovación, que en los últimos años rebasan los 27.500 millones de dólares en la industria y que quizá se duplique en esta ocasión, a pesar del paquete de sanciones que la Casa Blanca sostiene para frenar el progreso técnico chino. De hecho, desde el 2014, el gobierno viene inyectando presupuesto por encima de los 19.000 millones de dólares para la industria de los chips y donde la mayor problemática la ha encontrado en el acceso a la litografía que le permita invertir en estas producciones e independizarse de empresas extranjeras y coproducciones foráneas. Tal es así que ha dado un giro en sus negocios y piensa conseguir los insumos o producirlos en el propio gigante asiático. ¿Pero cómo lo hará? ¿Qué tiene en plan Xi Jinping? Lo cierto es que entre la disyuntiva de la comercialización de Huawei en Occidente se produce el lanzamiento de su smartphone Mate 60 Pro. Sin dudas, un móvil que incorpora un Shock Kidding 9.000 y está dotado de conectividad 5G, además de ser construido por la gran empresa Ssmic. Los avances de este nuevo dispositivo descansan en el nodo 7 nanómetros de la segunda generación. Y lo más curioso es que usa las máquinas de litografía de ultravioleta profunda que diseña y produce la empresa ASML de Países Bajos. Sin embargo, Pekín intenta separarse de las coproducciones para evitar un conflicto con Washington u otra nación aliada a Occidente, tener que sufrir pérdidas o cerrar contratos por políticas de bloqueos neoliberales. Es decir, intenta no sufrir las consecuencias que los rusos han experimentado producto de la nefasta política de Washington y sus serviles aliados. Es por eso que China pretende inyectar a su presupuesto la cifra más alta destinada a la consecución de la litografía que requieren sus empresas. Hablamos de que se prepara una estrategia comercial para SMIC y otras instituciones, dentro de las que se encuentran Huawei Semiconductor, Hongwu Sushou Semiconductor Technology, Nauratechnology Group o ADVANCED Microfabrication Equipment, que les posibilite diseñar y fabricar sus propios equipos litográficos de vanguardia. Eso implica que Pekín tiene que posibilitar la optimización de los equipos UVP para fabricar circuitos integrados de 7 nanómetros e incluso aportar a la fabricación de 5 nanómetros que necesitan para poner a punto sus propias máquinas de litografía de ultravioleta extremo. Un reto importante que Xi Jinping se ha propuesto. Y es que China aplastará a Washington con los aportes de la ciencia y la innovación. Es por eso que el gobierno neoliberal de Biden busca crear bloqueos con sus alianzas tripartitas con Tokio y Saúl, ya que son estos dos países los que colaboran con las empresas chinas en temas de innovación y tecnología. En este caso se encuentran las empresas de semiconductores taiwaneses, TSMC, la compañía surcoreana Samsung y la estadounidense Intel. Tienen un rol principal en el tablero de juego de las grandes potencias y por eso la Casa blanca ejerce presión con la litografía para detener las producciones chinas. Eso ha conllevado a Xi Jinping a buscar alternativas de inversiones e intentar separarse también de otras empresas europeas y facilitar las producciones propias. Lo cierto es que inició una carrera contra el reloj para reforzar la producción de chips y mantener sus niveles de fabricación importantes. Al extremo que Peter Wanik, director general de ASML, ha confirmado que su empresa entregará a uno de sus clientes antes que finalice este año su primer equipo de litografía UV de alta apertura. China aspira a poder integrarse en esta carrera mientras Washington sigue respaldando el desarrollo de circuitos integrados con litografías de vanguardia, un acontecimiento que está distante de ser alcanzado. No obstante, Xi Jinping necesita reforzar su industria y es por ese motivo que inyectó al presupuesto tecnológico la cifra de 41 mil millones de dólares para reforzar sus equipos, conseguir autonomía de los semiconductores. Al mismo tiempo, se distanciará de las tecnologías procedentes del extranjero y permitirá alejarse de las sanciones de los países con los que mantiene un pulso en los ámbitos geoestratégico y económico. Sobre todo con Seúl, Taiwán y Washington. De hecho, afrontará grandes inversiones y desafíos técnicos. Quiere fabricar sus propios equipos litográficos y, aunque es un compromiso bastante difícil, el único socio que realiza estos procesos es ASML de Países Bajos, que además constituye uno de los aliados más efectivos de occidente. De igual forma, Biden sigue empujando a todos los proveedores chinos extranjeros a dejar de comercializar con Pekín, lo que forzaría la detención de la fabricación de nanochips. Sin embargo, atendiendo a estos objetivos neoliberales, Xi Jinping se pasó de listo y decidió abocarse por completo a la búsqueda de la litografía. Tal es así que, desde el 2022, la empresa Manufacturing International Corporation se ha convertido en el principal fabricante de semiconductores en China. De hecho, aportó cerca del 5% de participación en el mercado y completó cimientos tecnológicos importantes para crecer. Por otra parte, piensa aplicar complementos necesarios para la producción de chips de 7 nanómetros, un impulso que le dará a China en estos instantes la hegemonía tecnológica que necesita. Por eso se abocó a la búsqueda de una litografía de última generación. Eso generó que el mes pasado se produjera un giro inesperado en el gigante asiático. La empresa SMIC comenzó a utilizar su tecnología de integración de segunda generación de 7 nanómetros y esquivó un poco las medidas de Washington que siguen presionando a Pekín. También se conoció que SMIC está fabricando chips de esta categoría y a gran escala para Huawei, lo que habla del avance tecnológico chino y el duro golpe que recibe Joe Biden en sus intentos de hacer fracasar a Pekín. La verdad es que el gigante asiático tiene en sus manos una solución. Al parecer, ha encontrado la forma de obtener nuevos equipos de litografía o modificar aquellos a los que tiene acceso para conseguir un mayor nivel de miniaturización, al extremo que han reducido la cantidad de chips viables en cada oblea y ha aumentado el costo. Al mismo tiempo, China está tratando de revitalizar el sector de los semiconductores con una importante inyección de capital. Pekín está a punto de desarrollar su propia tecnología. El lanzamiento de este nuevo teléfono Mate 60 Pro y su chip es un duro golpe a las aspiraciones de Washington de asfixiar al gigante asiático. Xi Jinping está a punto de dar una estocada final al neoliberalismo. Y lo peor de todo es que Washington anda indagando aún como logró Pekín evadir al bloqueo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande